Una vez ya después conociendo la grandeza y la alegría de los títulos, la ausencia te va quemando y te va irritando y hoy por hoy evidentemente que ya conociendo esas sensaciones lo busco con mucha más ansia y con mucha más sabiduría. Las ganas que yo tengo de ganar títulos creo que son todavía mayores y mucho más fuertes de que cuando era joven. Uno con el tiempo y también con las lesiones va cambiando un poco su forma de jugar. Creo que antes era por ahí mucho más de querer correr con la pelota, de querer driblear en el mediocampo y de querer hacer un poco más de un extra para la gente y por hoy tratando de jugar mucho más sencillo. El fútbol conserva su alegría y su particularidad en todas partes, así que lo que le envuelve al fútbol en términos de fanatismo, de alegría de jugar, yo creo que en ese sentido lo estoy disfrutando y no me siento para nada en un lugar nuevo. La particularidad de la altura es un tema que hay que manejarlo y que hay que sufrir las primeras semanas para después acomodarse y verdaderamente empezar a disfrutar de todo lo que te brinda este fútbol mexicano que luce, que es tan bonito de verlo y que como para jugarlo también con el fanatismo de la gente, es también muy bueno. Me encuentro bastante frustrante no poder estar ahora entrenando y compartiéndonos día a día con los demás y de poder jugar. Me ha servido para fortalecer muchas cosas de mi carácter, no de mi personalidad. Me ha servido siempre para poder analizar mis objetivos, mis prioridades.